Te conquistaron con platas y rajaste para adentro y rajaste para adentro las luces malas del centro te hicieron meter la pata poco te importó chingarata echaste todo a rodar en tu afán de figurar enfermo mi alma te olvido y ahora hasta tenés marido las cosas que hay que aguantar Mijita me causa Grecia tu nuevo estado civil tu nuevo estado civil porque has engrupido a un gil que creyó en tu aristocracia vos sos la nieta Pancrecia hija del taro gerardo un goruta fleco y ergo que laburaba en la boca no te acordás gringa loco cuando piéntate al asfalto señora pero hay que ver tu berretente matrona tu berretente matrona si te acordás de Ramona usaste Pampetit usaste Pampetit y tenés a un infeliz que la chamulla es foranosa que hace tres veces que haces señora Claizón Lavalle si cuando lucís tu talle con ese coso del brazo no te arrampas de un cartazo pa 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 por no pegarte en la calle no te arrampas de un cartazo Gracias por ver el video.